Otra vez vino a buscar tu amor Otra vez pa' pedirte perdón Con la misma excusa y siempre Pero hoy tu corazón no está dispuesto, no A creer en su mentira Sabe bien que es caprichosa Él sabe bien que es embustera Y aunque así oye bien y aunque así tú la quieras Él no puede más sufrir por causa suya Bana no te rompa el coco Esa mujer te está volviendo loco Oye yo te lo aconsejo No puedes, no puedes caer otra vez Tienes que primero ver en la trampa que está a tu pie Oye yo te lo aconsejo Oye, oye, óyelo Oye, oye, oye Oye, oye No le creerán, no le creerán, no le creerán, no le creerán, no Oye, oye, oye Bana, no te rompe el ojo Esa mujer te está volviendo loco Oye, yo te lo aconsejo No puedes, no puedes caer otra vez Tienes que primero ver la trampa que está a tu pie Oye, yo te lo aconsejo Oye, oye, óyelo Oye, oye, oye bien No le creas, no le creas No le creas, no Por eso no le creas No le creas, no le creas, no Oye, 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 oye No le creas, no le creas, no le creas, no No le creas, no le creas, no Alegría, no